Si os parece, vamos directamente a preguntas. Bueno, no me voy a presentar, no hace falta. Me gustaría preguntarle si comparte la opinión del señor Maroto, del pasado viernes, cuando dijo que usted había dado un golpe en la mesa ante la gestión insostenible de la consejera de Sanidad. Bueno, yo creo que más allá de compartir o no las declaraciones de Javier, que no solo somos muy buenos amigos, sino que tenemos conversaciones fluidas, prácticamente de manera semanal, como no puede ser de otra manera. Yo creo que Javier lo que ha hecho ha sido recoger el sentir de lo que opina la gente en la calle. Y lo que tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León es adaptarnos también a una gestión eficaz, a una gestión sólida y a una gestión cercana a los intereses de las personas de Castilla y León. El compromiso de la Junta de Castilla y León con la sanidad, la sanidad pública y la sanidad en las ciudades, y especialmente en el mundo rural, es un compromiso irrenunciable. Y ahí yo creo que ha quedado de manera meridianamente clara mi postura, mi posición, y luego ya a partir de ahí que cada uno valore como quiera cuál es mi actitud. Sí, presidente, buenos días. Me gustaría preguntarle por cómo van las negociaciones para el techo de gasto, que va el miércoles al pleno, como arranque de los presupuestos. El otro día nos anunciaba un incremento de un 5% para el techo de gasto no financiero. No sé si en estos momentos está en condiciones de considerar que va a ser suficiente el apoyo para sacar adelante ese incremento. Gracias. Bueno, respecto del techo de gasto, dos cuestiones. A parte política, el consejero de Hacienda está llevando el peso de las negociaciones del techo de gasto y de los presupuestos en su conjunto. Está manteniendo conversaciones con todos los grupos políticos. Saben que lo he comprometido en las Cortes de Castilla y León. Somos un gobierno que nos sentimos cómodos en el diálogo y en el entendimiento y en el acuerdo. Eso es así. Lo hemos demostrado a lo largo de estos dos años y medio de legislatura. Y respecto al techo de gasto, es esencial para poder aprobar unos presupuestos en los que estamos trabajando, los estamos ultimando. Y estamos convencidos que estos presupuestos, desde la realidad, desde la prudencia, van a servir, por un lado, para luchar contra la despoblación. En segundo lugar, también, para garantizar la estabilidad y la mejora de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, para proteger a las personas y apostar de manera decidida por el futuro en la recuperación económica, con el crecimiento económico y la creación de empleo de cara al año que viene. He dicho en muchas ocasiones, y vuelvo a insistir, el año 20 fue el de la resistencia. El año en el que estamos es el de la remontada. Y el año 2022 será el año de la recuperación, con el esfuerzo, el trabajo y la colaboración de todas las personas de Castilla y León. Sí, señor Mayoco, buenos días. Me gustaría conocer qué opina usted sobre el debate que se ha iniciado en torno a la descentralización de instituciones a nivel nacional y si usted se plantea, a nivel regional, llevar a cabo algo similar. Gracias. Vamos a ver. Este es un debate que se tiene que hacer con delicadeza. Este es un debate que se tiene que hacer con sentido de Estado. Este es un debate que se tiene que hacer desde el mayor consenso político y territorial posible. Y este es un debate que se ha abierto con frivolidad. No voy a decir más, porque ya he dicho cuál es mi opinión y porque mañana me van a preguntar sobre este asunto en las Cortes de Castilla y León, lo cual me van a permitir que dé la respuesta al líder de la oposición, el señor Tudanca. Y creo que con esto es por ahora suficiente. Buenos días, presidente. Preguntarle por esa gratuidad para la educación de niños de dos a tres años, que parece ser que vamos a saber pronto datos y ya los podemos saber si hay algún avance en ese aspecto. Gracias. No, insistir en la gratuidad de la educación de cero a tres años, en ese compromiso. Si tenemos una educación de primera en Castilla y León es por dos cuestiones. Por el esfuerzo de la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes y también las familias. Y, por otro lado, por la voluntad política de la Junta de Castilla y León, que desde hace años y especialmente en esta legislatura estamos haciendo una apuesta. Y por apostar por los retos de futuro. Y uno de los retos de futuro es la innovación pedagógica para poder explicar de mejor manera, por ejemplo, asignaturas como las matemáticas, que siempre son para algunos niños o niñas más complicado de entender. Y, por otro lado, apostar por retos de futuro, como es el de ir incrementando la educación pública para todos los alumnos, las alumnas en esa educación. Lo queremos hacer, además, de la mano del sector privado, muy importante. Lo que queremos es que el sector privado sea un sector que apoye y sobre el que nos basemos, y que no sufra, sino todo lo contrario, salga reforzado en esa apuesta por la educación pública gratuita y de calidad, teniendo en cuenta el sector privado y apoyándonos en el sector privado. Sí, sí. Buenos días, presidente. ¿Qué opinión le merecen los presupuestos generales del Estado y las partidas que vienen para Castilla y León? Y luego, por otra parte, ayer el Partido Socialista celebró el Congreso Nacional en el que se ha creado una figura interna dentro del partido que ha causado un poco las alarmas dentro del resto de partidos el secretario para la reforma constitucional. ¿Qué opinión le merecen estos dos asuntos? Gracias. Respecto de los presupuestos, han sido unos presupuestos decepcionantes, porque no solo no se apuesta por las inversiones en nuestra comunidad autónoma, sino que son unos presupuestos que tampoco garantizan la fortaleza de los servicios públicos desde el Gobierno de España. No he visto ninguna partida en la que se hable del fondo COVID. El fondo COVID es aquellos recursos que, desde el Gobierno, van dirigidas a las comunidades autónomas y, por tanto, a Castilla y León, para poder hacer esfuerzo o afrontar el esfuerzo del sobrecoste que viene provocado por el COVID en sanidad, en educación y en servicios públicos. Y, por otro lado, hay un alza de impuestos que afecta claramente desde los autónomos a las familias y que eso es muy mala noticia. Frente a los presupuestos de la Junta de Castilla y León, donde son conocidos claramente los esfuerzos que hacemos para ir bajando de manera progresiva los impuestos autonómicos, están los presupuestos del Gobierno de España. Por tanto, son decepcionantes porque las inversiones son escasas, son presupuestos decepcionantes porque no aparecen fondos extraordinarios para fortalecer la sanidad, la educación y los servicios públicos en las comunidades autónomas y son presupuestos decepcionantes y preocupantes porque suben los impuestos que afectan al sector económico y familiar de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país. Respecto al segundo aspecto que usted me pregunta, que es el Congreso del Partido Socialista, tengo que decir que el Congreso del Partido Socialista se ha hecho a la mayor gloria de Sánchez. Por tanto, vamos a tener más anchismo en el Partido Socialista y eso claramente es una mala noticia para nuestro país. No tengo que decir más. ¿Hay alguna cuestión más? Pues muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.